Y Sin comienza su venganza enviándole a Shukran el video hot de su encuentro con Tahir. Y yo no entiendo que te quieras vengar y todo a la bola, pero hay que tener estómago para soportar una noche de lucuria con Tahir. Y parece que Sin lo tiene y que viene dispuesta a todo, a cualquier tipo de sacrificio. El avance del capítulo 6, que recordemos se emite recién este domingo, comienza con Tahir fingiendo demencia. Y él le dice a su esposa, es un montaje, es un montaje, refiriéndose al video, por supuesto. Shukran piensa, cornuda sí, boluda no, y le responde a su querido marido, aquí tu cara está roja, da la impresión de que te está por dar un ataque al corazón. Y le señala un fragmento del video. Tahir ya está grande, ya está grande para esos trotes y al parecer le dio trabajo al asunto. Tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande para complacer o para seguirle el ritmo a Esin. Ahora pasamos a Tunjai y a Elif. Él le dice, tienes que tranquilizarte, por ti y por el bebé. El problema es que el que escucha esta conversación es el futuro abuelo, el padre de Elif y otro buen candidato para que le dé un bobazo. Un buen candidato para tener un infarto ante semejante noticia. Por si alguien no vio el capítulo 5, recordemos que Elif está embarazada, por supuesto, de Erhan, pero para vengarse le pide a Tunjai que se haga pasar por el padre del bebé. En la próxima escena nos encontramos con Elif, con Tunjai y con Sibel, y Sibel le pregunta a Elif, ¿Estás embarazada? Parece que todas volvimos de Antalya con un niño. La pincha ahí, Sibel. Pero Elif se la devuelve y le dice, al menos yo no necesité ofrecer dinero para que me hagan un bebé. Acá es un duelo de Yararaz, una competencia entre Elif y Sibel para ver quién de las dos puede ser más venenosa. Y esta escena cierra con Elif pidiéndole a Tunjai que lo lleve a esa boda, me refiero que está hablando de la boda de Sibel y de Erhan. Sibel, lo que me llama la atención es que Sibel le insinúa a Elif en este duelo de Yararaz que ella también está embarazada, pero no sé si lo dice para patearle el hígado a Elif o si en verdad la cigüeña se viene en patota. Porque vamos por el capítulo, estamos esperando el capítulo 6 y todavía no estoy en condiciones ni de afirmar ni de negar que haya ocurrido algo entre los protagonistas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pasó o no pasó? O porque es posible, la pregunta es, ¿es posible que Sibel esté embarazada? O como sucede con los perros, Sibel tiene un embarazo psicológico, el embarazo de Elif le provocó, le detonó un embarazo psicológico. No lo sabemos, esperemos que descubramos pronto qué pasó esos tres días en la cabaña. Ahora vamos con, seguimos con el de adelante y vemos una pelea entre Erhan y Sibel. Sibel le da un sopapo y le dice a Erhan, ¿qué estás diciendo? Posteriormente pasamos a Elif y a Tunjai. Al parecer el embarazo le revoluciona las hormonas Elif y la vuelve mala, porque vemos que ella le confiesa a Tunjai. Soy una mujer completamente diferente. Y seguidamente vemos otra escena en donde aparecen ellos. Es una escena distinta porque están vestidos de forma distinta, pero Tunjai le agarra las manitas a Elif y le confiesa que está enamorado. Ahora nos vamos con Sibel, que no quiere perder tiempo y va a la mansión para anunciarles a Elif y creo que a Tunjai, que esa misma noche se va a casar con Erhan. Y ella le dice a Elif, si no vienen lo entenderé. Por supuesto, es difícil aceptar que Erhan está enamorado de alguien más. Todo esto lo dice Sibel y se lo dice a Elif. Y el adelanto cierra con Elif diciendo, Sibel, eres una persona muy mala. Chicas, hasta acá el análisis del primer adelanto del capítulo 6 de Ego. Recuerden que el capítulo completo se emite recién el domingo. Si les gustó el video, por favor regálenme un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.